Música Mi conejito era bien bandido Ay caramba, mi conejito era bien bandido Ay caramba, se sube a la cama y no quiere bajar Ay caramba, se sube a la cama y no quiere bajar Ay caramba, mi conejito era bien bandido Ay caramba, mi conejito era bien bandido Ay caramba, se sube a la cama y no quiere bajar Ay caramba, se sube a la cama y no quiere bajar ¡Ay, cara! ¡Ay, cara! ¡Ay, cara! En tu casa y en la calle Toda la vida saco largo En tu casa y en la calle Toda la vida saco largo Cachudaza, cachudaza Toda la vida cachudaza Cachudaza, cachudaza Toda la vida cachudaza En tu casa y en la calle Toda la vida cachudaza En tu casa y en la calle Toda la vida cachudaza Que me importa a mí Si ya no me quieres Que me importa a mí Si ya no me amas Que me importa a mí Si ya no me quieres Que me importa a mí Si ya no me amas Me da lo mismo Si me quieres O me odia En tu casa y en la calle 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 Amorcito quiero olvidarte Pero no puedo Que dolor está pasando Con tus engaños Amorcito quiero olvidarte Pero no puedo Me emborracho Me emborracho por favor Me emborracho Cada paso que tomo Me emborracho por favor Me emborracho Cada paso que tomo Me emborracho ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!